¡Adiós! ¡Acordeón norteño! ¡Cumbia! ¡La salsa! ¡Country! Los metales de la banda te harán bailar ¡Pop internacional! ¡Videorola! ¡Música para tus ojos! Desde 1999, Megacable produce el canal Videorola, Música para tus ojos El foro de música popular desarrollado estratégicamente para alcanzar al mayor número de cable hogares en México y parte de los Estados Unidos En Megacable Finalmente, con Videorola llegas al mercado nacional e internacional Ya que tiene presencia en más de 200 ciudades en México Y millón y medio de telespectadores en más de 50 condados de la Unión Americana ¡D 부�ys Hueco! Es audio darüber ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡ Finance 68 ¡Con sizes! ¡Oye! ¡P imágenes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ utilidades! Música ¿Qué te parece si me mandas este video que se titula Ojalá que te mueras con el grupo pesado? Ojalá que te mueras con pesado Música Adal, perdóname, pero yo nunca he jugado con tus canicas ni me interesa Música 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 Los clásicos están de moda, ahora puedes recordar todos los videos que fueron éxitos Música Recuerdos, aquí en Videorola Esta tarde Para los que no son conformistas y siempre quieren más Dos son mejor que uno Por eso en Videorola te damos dos videos de tu artista favorito Dos por uno De lunes a viernes, 14 horas, hora centro de México Y su repetición martes a sábado a las 2 horas, hora centro de México En Videorola Música para tus ojos Música 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 ¿Crees que esto es especial? ¿Quieres ver algo realmente especial? ¡Ya tengo acá! ¡Quiero ser! Hola, soy Osvaldo Silva, vocalista de banda MS. Y no te pierdas, este fin de semana el especial de Diarrola con banda MS. ¡Y de tu casa! ¡Esta tarde! 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 Este sábado, por Videorola, Ana Laura Tanaka nos presenta a Guillermo Cantú, vocalista de la adictiva San José de Mesillas. Lo vi, yo me subí a la camioneta y ni siquiera volteé para atrás, pero como vi a alguien que estaba acostado ahí atrás, me llamó la atención voltear, y lo vi a él acostado y me dijo, ¿qué? Estaba yo, ah, ¿qué será? ¿Para dónde me va a invitar? Y yo ya estaba soñando de todo lo que estaba pasando, decía yo, estoy aquí, en una casa de Espinoza Paz, estoy con él, con él, con él, con él. Estreno, sábado, 1 y 9 de la noche, domingo, 11 de la mañana. Este sábado, Ana Laura Tanaka nos presenta... Hoy les tengo para ustedes a Luciano Luna. ¿Cómo estás, Luciano? Hola. Por ahí en el programa de Chuli Zaraga te contó cómo se dio lo de, nomás faltó que me quisieras, que hasta le dije, después de hacerle mucha lucha al señor, y que me era sincero, ¿no? Siento complicada para mí su composición, amigo, denme algo que... Y, no sé, esa canción salió, nomás faltó que me quisieras, llegué y le dije, si no le gusta, me retiro, ya. Estreno, sábado, 2 de la tarde, repetición, sábado, 11 de la noche, y domingo, 9 de la mañana, y 6 de la tarde. Este sábado, el Maratón de Videorola nos presenta... Ellas están despechadas, están molestas, están encanijadas. Le cantan a ellos porque las han tratado muy, muy, pero muy mal. Pero al final de todo, son unos verdaderos, 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 unos verdaderos... Angelitos caídas ahí. Ahí vamos, ahí vamos. Son las 25 malas más buenas en el Maratón de Videorola. Te espero este sábado a las 4 de la tarde, hora Centro de México, con tu servidor, Edgar Fino. Los espero para festejar el Mes de las Mamás. Repetición domingo, 8 de la noche. Este sábado, los Maratones de Videorola nos presentan... Hoy estamos de gala, estamos de lujo. Los 25 mejores videos del 2014. Cuéntale la historia, que a nadie le has contado. Cuéntale la historia, la historia de mis manos. Te costaba darme la cara y decir que fue mentira todo lo que demostrabas. Si supieras, como quisieras, agarrar tus manos y llevar... Estreno sábado 27 de diciembre, 4 y 12 de la noche y domingo 2 y 10 pm. El show es presentado por Metrópoli Music Club. Este viernes, el show con Rafa Valles nos presenta... Juegos, diversión, Poncho Cuerón, la cápsula y nuestro invitado especial, Los Hijos del Señor. Estreno, 6 de noviembre, 7.30 de la noche. Repeticiones, sábado 10.30 de la mañana y 8.30 de la noche, domingo 9.30 de la mañana. Las dedicadas traen para ti al mejor cantante, al más guapo, a la mejor voz, al más carismático, a la raza con todas, a René Nune. Lunes a viernes, 3.30 a 4.30 de la tarde. Te esperamos. Mamá, malgada. Este viernes, los especiales de Videorola presentan a... Me da la luz, lo sé, voy a hablar de mi pasado. Estreno, viernes 10 de la noche, repeticiones, sábado 1 y 6 pm. Este sábado, 28 de noviembre, Videorola te presenta... El maratón con las de Videorola. Los bailes espectacular. Próximo sábado, 1 en la tarde, hora central. Y también el domingo, la repetición, a las 12 del día. Todos los temas que a ustedes les han gustado. Que tú eres para mí lo mejor que tengo en cualquier momento. Este sábado... Amigos, somos la banda Pequeños Musical. No te pierdas nuestro Daylist de la banda Pequeños Musical, las versiones favoritas de nosotros. Yo soy Axel Morón, vocalista de la banda Pequeños Musical y seguimos aquí en el Playlist de la banda Pequeños Musical. Y bueno, otra vez... ¡Ay! ¡En esta noche, el espectáculo! ¡Cáil la llave cruel! ¡Anten la indiferencia de la gente! ¡Voy salí a pasear! ¡Voy a algún lugar! ¡Voy! Playlist, sábados 11 de la mañana y 9 de la noche. Domingos 10 de la mañana y 4 de la tarde. Este sábado, los especiales de Videorola presentan a... ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Espero que tú... Si escuchas... ¡Tal vez mañana yo despierte solo! ¡Pero por el momento quiero estar soñando! Estreno sábado 1 de la tarde y 7 de la noche. Repetición domingo 12 del día y 6 de la tarde. Videorola se renueva para ti. Nuevos programas, nuevos horarios, más música para tus ojos. A partir de este lunes 20 de marzo. Espéralo. Te invito a que me acompañes cada fin de semana en Las Gruperronas. Los 10 mejores lugares, además de la información actual de tus artistas favoritos. Las Gruperronas con Alexandra González. Estreno sábado 12 del día. Tú ya los conoces. Divertidos. Sensuales. Sinceros. Directos. Los de Videorola. Los de Videorola. Yo grité. ¡Ay, la culebra! Yo grité. Martes 9 de la noche, Centro de México. La gente salió lleno, mirando y enojado. Toditos asustados. Quiero que me sometas y en mares de los brazos. Un programa muy controversial. René Nuño te puede convertir en un máster de las redes sociales. Si usted no lo conoce, se lo voy a presentar. O destruirte. Aquí. Ahí está el resorte. Súbeme el rating. ¡Ay, señoras y señores! ¡Prepárame la música, papi! ¡Apláusele! ¡Apláusele! Solo por Videorola. Porque ya tiene 414 seguidores. Lunes a viernes, 4 de la tarde, Centro de México. No sabíamos cuáles eran nuestros videos favoritos. Así que mejor tú decides. No sabíamos cuáles. Estamos de regreso y tenemos más enfrentamientos, más saludos, más llamadas también. Tú decides con Carla Torres. De lunes a viernes, 2 de la tarde, hora Centro de México. Para acompañar tus momentos llega directamente de nuestra biblioteca para ti, Videorecuerdos. Un programa que nos llevará a viajar por distintas etapas de la música regional mexicana. Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy. Acompáñame a viajar en el tiempo a través de la música con Videorecuerdos. Videorecuerdos. Sábado 4 de la tarde, Centro de México. Rafael Valles nos presenta una hora de música en vivo, además de la exquisita entrevista donde nos contarán de sus inicios, proyectos y vida personal. Llegaste tú, como primavera en el frío invierno a mi corazón. Todo es hermoso a tu alrededor. El show, todos los jueves, 10 de la noche, hora Centro de México. Por cada boleto que compres, te premiamos con un 2x1 en taquilla. No te los pierdas. Celebremos la herencia mexicana solo en Videorola. Con la música regional que más te gusta. Y desde Guasabello, México, dice que nos llena el sol. Mini conciertos. Voy a jugar de un amor con una baraja de oro. Nadie como tú me hablará con ternura en la noche. Mini conciertos. Martes y jueves, 1 de la tarde, hora Centro de México. Repetición, 11 de la noche. En Videorola tenemos mucho más que solo música. Es por eso que traemos para ti el Ranking. Un programa que reúne videos con una temática en común. Los videos más locos. Los famosos más extraños. Los videos más mexicanos. Las cosas que no sabías de los artistas. Sintoniza los mejores rankings con los temas más originales solo en Videorola. Ranking. Estreno sábados 3 de la tarde. Videorola cumple 20 años. 20 años gracias a ti. El recorrido por la historia de tus artistas favoritos a través de la música. Nuestra música y sus raíces nos llenan de sentimientos. Con alegría o quizá nostalgia, en Videorola queremos que la emoción de recordar no falte. Así que no te puedes perder el programa hecho especialmente para ti y que te llevará a revivir momentos irrepetibles y únicos. Videorecuerdos, lunes y miércoles, estreno 12 del día, repetición 9 de la noche, hora centro de México. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 15 años de edad. ¡Suscríbete al canal!